En Chiapas, la estrategia 2 más 1 que consistía en que jóvenes de más de 18 años llevaran a 2 de más de 40 a vacunar y así ser inmunizados, concluyó y se mantiene la vacunación a personas mayores de 40. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el estado se aplicará un nuevo método que consiste en inmunizar a personas de más de 18 años en las comunidades más apartadas, lo cual posiblemente arranque este miércoles 14 de julio. Es muy importante lo que se está haciendo en Chiapas. En el caso de Chiapas hay comunidades muy apartadas, ahí estamos tomando la decisión de que si se va a comunidades muy apartadas, municipios marginados, en la selva Lacandona, en los altos de Chiapas, en la sierra, pues ahí aprovechar en un municipio pues para vacunar completo. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente comparó a la Ciudad de México y Chiapas en el manejo de la aplicación de dosis, donde se lleva un porcentaje de más de 60 contra 19, es decir, del triple. Puntualizó que en Chiapas hubo mala planeación, organización y difusión. En este estado, quien lideraba los centros de vacunación era el superdelegado, José Antonio Aguilar Castillejos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.